Hola a todos bienvenidos a una nueva entrega de nuestras cápsulas culturales nuestra protagonista de hoy es de Nápoles nada más y nada menos que Francesca Cerrito más conocida como Fanny Cerrito quien fue una prima balerina y nació un 11 de mayo bailó en los principales escenarios de Europa como Milán, Londres, París o Viena y también fue invitada a bailar en el Teatro Bolshoi de San Petersburgo estuvo casada con su pareja de baile Arthur St. Leon el matrimonio que también era una empresa resistió solamente 6 años porque ambos tenían egos grandes y personalidades muy volátiles en la Europa de aquella época existían 5 grandes bailarines una de las cuales era Cerrito en 1843 la mismísima reina Victoria solicitó que las dos fanys de esa época grandes rivales de la danza que era Fanny Cerrito y Fanny Esler realizaran un pas de deux o paso a dos la actuación fue descrita como extraordinaria en 1845 Benjamin Humley, director del Her Majesty Theatre de Londres tuvo la idea de reunir en un mismo escenario a las cinco grandes bailarinas de la época la única que declinó la invitación fue Fanny Esler, la rival de Cerrito para su cometido, Humley solicitó al bailarín y coreógrafo Jules Perrault crear un pas de quatre con música de César et Pugnes para evitar conflictos entre estas cuatro estrellas se decidió que cada una tendría un solo en escena y se estableció que el orden de aparición se haría de acuerdo a la edad empezando por la más joven Cerrito fue la tercera en aparecer en el escenario sólo hubo cuatro representaciones con gran éxito y entre el público entusiasta estuvo por supuesto la reina Victoria y su esposo el príncipe Alberto su paso por San Petersburgo no fue tan placentero ni exitoso la nueva generación de bailarines rusos opacó a la bailarina que no estaba en su mejor forma en 1855 estrenó en el Bolshoi Almeida de Jules Perrault y sufrió un desafortunado accidente cuando le cayó un trozo del escenario en llamas se retiró a los 40 años con una última presentación en Londres falleció a los 90 años en 1909 año en el cual nacía en París la compañía de los ballet rusos de de Aguilet y comenzaba una nueva era en la historia de la danza pero este será otro tema en otra cápsula gracias por acompañarnos nos vemos el próximo jueves un beso mi me me el ài